y para despuntar este arbolito porque está todo sin forma hay que quitarle peso también porque tiene fruta antes de que se vayan a quebrar las ramitas mejor hay que abrirlo para que no tenga tanto peso y y y ¡Gracias! 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 ¿Chingo de fruta? Sí, pero está muy pesado pues y se va a desgajar. ¡Gracias! 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 Eso se pega en el suelo y se pone todo resbaloso. Sí. Hoy también sí pisa la gente esas bolas, patinas. Bueno, pues déjate ayudar así. ¿No qué haces? ¿Cómo que trabajas? ¡En veces! ¡Nomás en veces! ¡En veces diario! ¿Qué dijiste? ¡En veces diario! ¡Órale, pues! ¡Gracias! 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 ¡Pues la plata! ¡No tú! ¡Ahí le ve! ¡Pues las 4! ¡Pues nada! ¡Ya la ven! ¡Púndete más! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja!